Suena y dice Disco centro el orteñito Que te vas a equivocar Jessica Tapia salud Provecho, provecho Ahora Vamos a bailar, vamos a gozar Esto se pone bueno Ahora Luchito Alvarado salud Señor yo te imploro Malfito rendido A tu que eres padre De la humanidad Para mis delitos Generoso olvido Y para mis penas Más conformidad Para mis delitos Generoso olvido Y para mis penas Más conformidad Alegría, alegría Eso Ey, 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 ey Como la bailan las solteras Así, así Cruzo por la vida siempre mendigando Porque todo goza mientras sufro yo Porque todo goza mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba Arriba, 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 arriba Ey, 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 ey Arriba la gente chelera Arriba las solteras Arriba los solteros Arriba la gente al Alto Piura Arriba Cajamarca Vivo triste solo por dos arrabales No tengo más ganas de triste por acá Mayor ya no puedo por mis grandes males Señor ya no puedo, qué horrible es mi mal Mayor ya no puedo, ni mis grandes males Señor ya no puedo, qué horrible es mi mal ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Sabe el de cita! Ey, 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 ey Ey, 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 así, así, así Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos Deboré en silencio mi propio dolor Y canté que al cielo levantó las manos Y canté que al cielo levantó las manos Y siempre que al cielo levantó las manos Pidiendo consuelo me llenó de consuelo Y siempre que al cielo levantó las manos Y siempre que al cielo levantó las manos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso para ustedes, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias!